que vamos a llevarles a ustedes lo que va a ser el ingreso de el desfile que ya hace unos instantes nuestros compañeros han finalizado allá donde buenos días buenos días nos ubicamos y a continuación ya estamos acá a la gente linda de San Miguel Ciudad cuidado 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 señores 7 2 2 2 2 3 4 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15